El jugador del conjunto Once Caldas de Marizales Depando para Juan David Juan David abre por sexto derecho Si viene regresando para el costado izquierdo Masa, pero la verdad queda otra vez para Juan David Pierna zurda, pierna al centro, cae Penal, hay penal Pito penal, no, 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 perdón Pensé que era penal No, que no es ahí Sí, sí, sí A ver, sí o no es penal Sí, es pito penal, claro Es que nosotros lo vimos que señaló el penal Por eso al final dice, no es ahí, es aquí Ah, sí, o sea, la segunda, la segunda Claro, señaló el jugador que había cometido la infracción Esa señal nos llamó a la extrañeza Si había quitado pena máxima Y era lo que hemos visto Yo desde el comienzo vi que señaló el penal Cruce ahí Y en el minuto 84 ¿Saben que sí? Agarra Gómez Sí, Gómez A Miranda Gómez a Miranda El árbitro estaba muy pendiente de esa acción ¿Sabes? Sí, sí, sí Estaba mirando Me falta suya, le dice Gómez a Miranda O sea, igual creo que está esperando la certificación del VAR Todo este tipo de jugadas Todo eso se ve Se ve en el VAR Lo analiza el VAR Pero honestamente Por lo que alcanzamos a ver aquí El VAR no va a decirle al árbitro que eche la jugada hacia atrás La determinación hacia atrás Un agarron Un agarroncito No es una tremenda falta Pero es falta Pero es falta Pero es falta Usted no necesita que exista una cosa pues Sí O sea, el VAR llama al árbitro si hay un error claro y no Claro Si el error es demasiado evidente Si no Le dan la derecha al árbitro en su decisión Con 10 hombres Con 10 hombres, con muy poco en ataque Con muy poco exposición realmente de juego Muy poco juego colectivo Un agarroncito y del brazo, ¿no? Sí Falta Le va a pegar Sherman, señoras y señores Le va a pegar Sherman Cárdenas Ah, no Va a ser Lemus Perdóneme Me va a pegar Lemus Pierna zurda Lemus Gol del once Gol Gol del once ¡Escaldas! ¡Pina máxima, Levos! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, mi negro! Levo de pierna zurda, un rincón. Compró tiquete equivocado, Varela Christopher. Y aquí está el primero del blanco con 10 hombres en Bucaramanga. Uno tiene los Bucaros. Uno tiene el Once Caldas. ¡Cero tiene Atlético Bucaramanga en el Alfonso López Ricardo Henao!